Acá tenemos un ejercicio que está relacionando una ecuación cuadrática y piden la diferencia entre el mayor y el menor valor de x que cumplen esa ecuación. Analízalo, interprétalo, resuélvelo por ti mismo, pausa el video, listo, ahora sí vamos a empezar. La ecuación cuadrática es x al cuadrado más 7x más 10 y esto tiene que ser igual a 0 y te están pidiendo la diferencia entre el mayor valor y el menor valor que hace que esto sea igual a 0 para valores de x, es decir que tú vas a buscar las soluciones de esta ecuación cuadrática qué valores hacen que sea igual a 0, vas a agarrar y vas a hacer la diferencia del mayor en ese orden estricto con el menor valor que consigas y vamos a ver cuánto da eso. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Ahora, te invito a que lo resuelvas por la ecuación cuadrática que aquí también lo vamos a poder representar de esa manera pero vamos a utilizar la factorización para simplificar y aclarar ciertas cositas puntuales sobre la factorización. Atención, sabemos que vamos a buscar esto, vamos a dejarlo ahí derecho. A ver, mira que de acá, del lado izquierdo, tú tienes que puedes factorizar esto y en la parte conceptual te enseñé a factorizar un trinomio de la forma de este estilo. A ver, en cada uno de los términos colocamos la x, el siguiente signo va acá y el producto de más por más, daría más, va acá. Tú aprendiste primero a sumar y luego multiplicar. Entonces, dos números que sumados den 7 y que tú los multipliques den 10. Piensa primero entonces que multiplicados den 10 y 5 por 2 es 10. Y 5 más 2 da 7. Ya, de 1 lo tienes. 5 y el 2. Y mira que esto sería igual a 0. Ok, ya cuando lo tienes factorizado, pilas, porque ahí está la cascarita, la conchita de mango. No, bueno, el 5, que es el mayor, ¿verdad? El 5, cuando le resto, atención, si al 5 le resto 2, 5 menos 2, 3. Y marca la respuesta. Pero pilas que aquí no tienes todavía los valores de x que hacen que eso sea igual a 0. ¿Qué valor de x hace que este término sea igual a 0? Allí sería colocar en esa x el menos 5. Mira que menos 5 más 5 es 0. Este es uno de los valores que hacen que esto sí sea igual a 0. Es menos 5, no 5. En el otro paréntesis, ¿qué valor hace que esto sea igual a 0? ¿Quién? Menos 2. Más 2 es 0. Es decir, que el valor de x sería menos 2. Ese es el que lo hace que sea igual a 0. Ahora sí, tienes estos dos valores. ¿Quién es mayor y quién es menor? Mira que para los negativos eso es vital. Para los negativos. Si este es el 0 y aquí está el menos 2 y por aquí está el menos 5, el menos 2 es mayor que el menos 5. Por lo tanto, tú vas a tener aquí el menos 2. ¿Ok? El menos 2 es mayor menos el menos 5. Entonces acá quedaría menos por menos más y sería menos 2 más 5 y esto daría 3. ¿Que por casualidad nos volvió a dar 3? Sí, pero cuidado que ciertas condiciones aplican. No es que esto sea así todo el tiempo. Lo hago de esa manera para que puedas interpretar siempre y no te dejes llevar por lo tradicional. No, porque siempre es así. No, la matemática es interpretar lo que está pasando en todo momento. ¿De acuerdo? Entonces mira que el mayor valor, cuando se le resta el menor valor, daría 3 y la respuesta sería la C. Si tú haces la resolvente, la ecuación cuadrática, el valor de A es 1, el valor de B es 7 y el valor de C sería 10. Y cuando tú resuelves allí lo que es la ecuación cuadrática, de una vez te da estos dos valores. Vamos a hacerlo rapidito. Te pedí que lo hicieras por ti mismo, pero entonces en ese caso pausa el video acá y luego comparamos. ¿Ok? ¿Listo? Sigo. Entonces, mira como aquí la resolvente sería el valor de X va a ser igual a menos el valor de B, que es menos 7, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Es decir, 7 al cuadrado menos el valor de 4 por A por C, donde A es 1. ¿Ok? Y el valor de C sería 10. Mira que aquí, al hacer la cuenta dentro de la raíz, nos da que es positivo el resultado, la resta de esas dos cantidades. Y 2 por 1, que sería 2. 7 al cuadrado aquí es 49. A 49 le estamos restando 4 por 1 por 10, que eso es 40. 49 menos 40, dentro de la raíz, muchachos, dentro de todo esto, daría un 9. 49 menos 40 es 9. La raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Si la raíz cuadrada de 9 aquí sería 3, mira que los dos valores serían el menos 7, sumarle 3 y dividirlo entre 2, y el menos 7, restarle 3 y dividirlo entre 2. ¿Qué pasa si al menos 7 le sumas 3? Daría menos 4. Menos 4 entre 2, ¿quién da? Menos 2. ¿Qué pasa si al menos 7 le restas 3? Daría menos 10. Lo divides entre 2 y ¿cuánto da? Menos 5. ¿De acuerdo? Entonces pilas con eso, aquí están los dos valores, después los organizas, dices, bueno, el mayor menos el menor da 3 también. Ahora, aquí por la ecuación cuadrática de una vez te da las soluciones. Cuando tú factorizas, todavía aquí no tienes la solución, los valores de x. Tienes que encontrarlos buscando el que anula cada término, ¿de acuerdo? Mira que, después de que factorizas llegas acá, y por la resolvente llegas directo. Entonces, tienes los dos caminos, por donde te sientas más cómodo, espero que hayas entendido y espero que haya quedado muy claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.